qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de autos básicos en este vídeo les platicaremos del corolla cross que podría llegar a méxico para competir con el taos y el mazda cx 30 comenzamos durante más de 50 años el nombre corolla ha sido sinónimo de confiabilidad eficiencia de combustible y valor será igual en una versión de subí no obstante que toyota ha logrado afianzarse en el segmento de las subí compactas a través de la rap ford en el sector de mayor crecimiento y de mayor popularidad no está teniendo el éxito que desearía con la chr que de hecho salió del mercado mexicano por la puerta chica ante esta situación y que un gran número de marcas están apostando por tener más de un modelo en el sector de los suv pequeños todo indica que a toyota pronto traerá un ejemplar que llegue a ampliar su gama qué modelo de suv pequeña será el que probablemente traiga toyota al mercado mexicano esta pregunta viene debido a que en la actualidad la marca japonesa dispone de opciones de este tipo el corolla cross y el riser incluso ambos modelos podrían caber perfectamente en el catálogo de toyota ya que ambos modelos son pequeños pero con una diferencia de 40 centímetros de longitud mientras que el racer mide sólo 4 metros de longitud la derivación suv del corolla registra 4.4 metros es decir este último se apega más al promedio del segmento considerando las dimensiones y que el corolla cross ya está disponible en ciertos mercados del sur de américa es muy probable que el taos el mazda cx 30 kia celtos honda hrb hyundai creta nissan kicks y entre otros modelos de los ellos y pequeños tengan un nuevo rival en el mercado mexicano en caso de llegar a méxico todo indica que esta camioneta sería un éxito en ventas debido que además de tener la confiabilidad y durabilidad de toyota y tener un diseño similar a la radford podría tener entre sus variantes una opción híbrida la única del segmento para la versión no híbrida el corolla cross destaca por la enorme cantidad de potencia considerando lo que ofrece la mayoría del segmento esta tendría un motor 2.0 litros con 170 caballos de fuerza y 147 libras-pie de torque como es costumbre en toyota este poder es encaminado por una caja cbt que permite lograr un consumo de combustible de 13.5 kilómetros por litro por todo lo que se mencionó existe un 90 por ciento de probabilidades que este modelo llegue a méxico lo que permitirá a toyota competir en el segmento de los suv pequeños y a ustedes amigos les gustaría que se vendiera en méxico háznoslo saber en los comentarios suscríbete 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 CC por Antarctica Films Argentina